Voy a quererte siempre aunque tú no me quieras Y no puedo hacer nada No he dejado de llorar, maldita sea Dolió decirte adiós Si no te importa no tenerme Y es que no verme no te importa No te voy a insistir Tendrá que ser así Pero te soñaré Para volverte a ver Y que me abrates tú Para sentirme bien Nunca te olvidaré Tu sonrisa Fue un regalo que guardé La primera vez Que yo la miré Recordaré por siempre aquellas cosas nuestras Que tanto nos gustaban Iluminada se quedó La noche aquella Dolió Decirte adiós Si no te importa no tenerme Y es que no verme no te importa No te voy a insistir Tendrá que ser así Pero te soñaré Pero te soñaré Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Fue un regalo Que guardé La primera vez Que yo la miré Solo te soñaré Solo te soñaré Solo te soñaré Para volverte a ver sais Tu sonrisa Tu sonrisa Tu sonrisa Chegajun Tu sonrisa где후로 Tu sonrisa taranzas Tu sonrisa